Yo creo que la evaluación que podemos sacar es que la selección sigue creciendo, que sigue teniendo cosas para aprender, cosas para mejorar, pero que también hay cosas muy positivas que se vieron, de que hay de la camada nueva de chicos que van subiendo, de que hay gente joven con quien se puede confiar y saber que el futuro de la selección sigue siendo buena, y que va a ser buena porque son muy chicos y entran muy bien al grupo, se adecuan muy bien a la ideología que tiene esta etapa para los partidos, y de a poco van demostrando lo que es su alía para poder estar aquí, así que yo creo que es muy importante. Y bueno, nosotros los mayores tratando de aportar un poco nuestra experiencia, nuestra experiencia ya en este tipo de situaciones, para que ellos se sientan arropados y no se sientan presionados, ni mucho menos para poder desenvolverse como lo hacen en sus clubes, porque en sus clubes lo están haciendo bien, por eso están en la selección y tienen que estar aquí también al 100% de su capacidad para que podamos disfrutar de lo bueno que son ellos en sus clubes. Justo, Roque hablaba en una entrevista anterior de lo que es el espíritu del grupo, ¿cómo podrías describir cuál es el espíritu del grupo de la selección? El espíritu del grupo de la selección, yo creo que es algo que se siente, no sé si lo podría explicar muy bien, pero es algo que cuando no estamos juntos hay algo que tomar también en los clubes, sentir que puedes tener todo lo que tengas, estar con la familia, que estás con tus amigos, pero es como la segunda familia, nos sentimos que podemos contarnos cosas, decirnos cosas, gromear, de vez en cuando enojarnos uno con otro, pero luego reconciliarnos, y saber de que el estar junto, el estar tan compenetrado, hace de que la selección parezca, no es que parezca que sea, tan unida y sea... el objetivo que se trase, lo va a tratar de cumplir de alguna manera, sin mayor inconveniente, porque el grupo que se tiene es muy fuerte, y no solamente lo juntamos a tiempo, sino que como digo, los chicos que se vienen viniendo a esta responsabilidad que viene a ser, y es un honor que viene a ser, vestir la camiseta de la selección es algo que ellos también lo sienten, y de la manera que ellos nos ven a nosotros como nosotros nos comportamos, y como vivimos, convivimos, y que somos realmente una familia, eso va a seguir creciendo y va a ser que esa unidad, ese espíritu de compañerismo, como de querer estar juntos, de ansiar de estar juntos, de extrañarnos muchas veces cuando estamos lejos, de hablarnos, de comunicarnos para saber qué nos pasa, cómo andamos, esas cosas creo que en muy pocas partes suceden, y aquí no hace gracia que suceda, así que yo creo que esa es una de las bases fundamentales de que nos vale a ver. Justo, ¿qué se siente o qué significa para vos, como futbolista y como persona, ser el arquero que más partidos disfrutó con la selección? Sin duda que es un logro muy importante, es un honor muy grande, porque no, no, es difícil llegar a ser arquero y jugar, mantenerse en el sistema de respuesto, y viniendo detrás de una gran figura como Chocos Alviz, y teniendo muchos arqueos en Paraguay que sabes bien que compiten con vos y que también pueden estar en esta situación, pero la verdad que me sorprendió, yo en principio lo venía manejando sumado a mis partidos, y después como que me olvidó si me pasó ese tema, y ahora salió a reclucir, pero yo creo que es un honor, la verdad, y me siento muy orgulloso de eso, y espero seguir un tiempo más, no por el récord ni mucho menos, sino que por querer lograr algo grande con la selección. Justo.